Ahora, Doraemon en Boeing. ¿Quién es el bebé más lindo? ¿Quién es el bebé más mono? ¿Quién es el bebé que va a meter a esta cigüeña en una aventura en la que se va a jugar hasta las plumas? ¡Vamos a entregar un bebé! Prepárate para entregar el paquete más alucinante de todos los tiempos. ¡Lo entregas lo primero! ¡Esto va a ser increíble, chicos! ¿Quién es el bebé ahora? ¡Cigüeñas! Mañana en Cine Boeing. Tres pequeños ositos perdidos en un mundo, en muchos mundos, llenos de mucha acción. Muchos sustos e incluso mucho romance. Polar nunca ha robado nada, salvo algunos corazones. ¿Qué más podrías desear? ¿Explosiones? Se les ve súper relajaditos. No te pierdas los nuevos episodios de Somos Ositos. Muy pronto, en Boeing. Ahora volvemos con el gato cósmico Doraemon, en Boeing. Los sueños a veces se hacen reales. Mi señor, he venido a llevaros a vuestro nuevo palacio, el Rey Fiolín. ¡Hola! Pero con Fiolín y Silvestre en palacio, no va a reinar la calma. Prepárate para vivir un montón de aventuras realmente locas. Con los reyes del disparate. ¡El rey es lo mejor! No te pierdas el Rey Fiolín. Estrenó el sábado en Cine Boeing. Mamá, ¿quién quiere recoger a sus nietos? Ha estado muy bien, es muy graciosa. ¿Vosotros si te has jubilado, podéis irlo cuando queráis? Pues no. La vida misma, nos hemos visto reflejadísimos. Necesitamos estar solos y vacaciones con niños no son vacaciones. ¡Vaya vacaciones! Abuelos, tenéis que venir a verla. Ya en Cines Doraemon En Boeing Ahora, superhéroes sobre ruedas con Batwills En Boeing Es la batidora mágica de Play-Doh Elige tus moldes favoritos Tira de la palanca, qué divertido Crea galletitas y pastelitos Y diviértete también con la supercafetería ¿Y tú? ¿Qué vas a imaginar hoy? Ocean attack and co Estíralos y encuentra la presa Temibles depredadores Ya en tu kiosco La magia de las hadas y la belleza de las flores Nuevas figuras perfumadas gorgeous de Santoro Ya en tu kiosco En todas las pandillas hay un gran lujón forzudo Un travieso entedernido Un artista llena de sensibilidad O un experto en meterse en líos ¡Doraemon! Pero todos juntos solo están en la pandilla de Doraemon ¡Ah, y claro! Y te invitan a un especial con los mejores episodios de cada personaje ¡Será divertido! ¡Esta semana! Shizuka se transforma en la prota del especial La pandilla de Doraemon A partir del lunes en Boeing Corre, va Oye ¿Estás bien? Esto que te pasa Acabará Diga lo que digan Tía, eres genial No hay nadie como tú ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ey, Veransky! ¡Vale! Estamos contigo Y no pararemos de recordarte que eres único Única No pares de ser único No pares contra el bullying ¡Colacao! Tostarica Oceanics ¡Colacao! ¡Delicioso! ¡Vamos a la mochila! ¡Misión cumplida! Con Dinosaurus Chocolate Rujerán Seguro De Artillage Palitos La Vaca Que Ríe La merienda más divertida Y rica en calcio Y ahora Puedes conseguir los premios más super De Super Think Con la nueva lámpara cargador de Colacao Recarga tu energía Gratis en los Colacao Grandes Tres pequeños ositos perdidos en un mundo En muchos mundos Llenos de mucha acción Muchos sustos E incluso mucho romance Polar nunca ha robado nada Salvo algunos corazones ¿Qué más podrías desear? ¿Explosiones? Se les ve super relajaditos No te pierdas los nuevos episodios de Somos Ositos El sábado 13 En Boeing Tu equipo solo quiere competir Lánzala y hazla girar con el set de batalla Bayblade Burst Quadstrike Thunder Edge Las nuevas puntas blindadas Quadstrike Y cuatro formas de ganar Set de batalla Bayblade Burst Quadstrike Thunder Edge Es hora de jugar Regístrate en campeonatonacionalbayblade.es Los compañeros más rápidos y cañeros de Batman en Batwills En Boeing Listo para partirte con Nicky Ricky Dicky Down Ahora aquí en Boeing ¿Quién es el bebé más lindo? ¿Quién es el bebé más mono? ¿Quién es el bebé que va a meter a esta cigüeña en una aventura en la que se va a jugar hasta las plumas? Vamos a entregar un bebé Prepárate para entregar el paquete más alucinante de todos los tiempos La entregas lo primero Esto va a ser increíble chicos ¿Quién es el bebé ahora? Cigüeñas, hoy en Cine Boeing La perdimos de vista un segundo Ahora encima hay que bañarla Pero si no hay nada en el pueblo Abuelos contra nietos Ok, boomer Oye, en esta casa nada de insultar en inglés, ¿eh? Que no soy tonta La que vamos a liar Hay que avisar a todos los niños del pueblo Vaya vacaciones Es una obra de arte ¡Arte! Ya en fines Nicky, Ricky, Dicky y Down En Boeing Ahora, los Thundermans Aquí, en Boeing El canapé Emma No es solo una cama para dormir Es espacio para tu vida Aprovecha ahora su montaje gratuito Y prueba la calidad del canapé Emma Durante 100 noches gratis Link, tú eres nuestra última esperanza Los sueños a veces se hacen reales Mi señor He venido a llevaros a vuestro nuevo palacio ¡El Rey Violín! ¡Hola! Pero con Violín y Silvestre en palacio No va a reinar la calma Prepárate para vivir un montón de aventuras Realmente locas Con los reyes del disparate ¡El Rey es lo mejor! No te pierdas El Rey Violín Estreno mañana en Cine Boy Ocean Attack and Co Estíralos y encuentra la presa Temibles depredadores Ya en tu kiosco La magia de las hadas Y la belleza de las flores Nuevas figuras perfumadas Gorgeous de Santoro Ya en tu kiosco Palitos, la vaca que ríe La merienda más divertida Y rica en calcio Y ahora, puedes conseguir Los premios más super De Super Things Llegan las nuevas Tostarrica superhéroes Looney Tunes ¿Listos para ganar? Super fan Batman Go ¡Gané! Y si encuentras la galleta ganadora Podrás ganar un viaje a Los Ángeles Desayunar mola más Con Tostarrica Looney Tunes De Cuétara Y ahora, chocolatea tu imaginación Con las nuevas Tostarrica Choco De Cuétara Corre, va Oye ¿Estás bien? Esto que te pasa Acabará Digan lo que digan Tía, eres genial No hay nadie como tú ¿Vale? ¡Vamos! 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 Estamos contigo Y no pararemos de recordarte Que eres único Única No pares de ser único No pares contra el bullying Colacao Y más oportunidades de viajar a Los Ángeles Si encuentras el bizcochito ganador En tus Tostarrica bizcochitos ¿Te gustaría ganar este móvil tan top? ¡Pues a jugar! ¡Porque se lo puede llevar el primero de cada día! ¡Hay más de 300 premios de locos! ¡Con Choco Flakes de Cuétara! ¡Guau! ¡Lamborghini! El nuevo Puzzle 3D Ravensburger Descubre toda la increíble gama Con tecnología, detalles y ensambles perfectos Puzzle 3D Ravensburger Con Creart Pintas tu obra maestra Siguiendo los números y colores Luego la enmarcas Y el resultado es increíble Creart ¡Lamborghini! Tu equipo solo quiere competir Lánzala y hazla girar Con el set de batalla Bayblade Burst Quadstrike Thunderhead Las nuevas puntas blindadas Quadstrike y cuatro formas de ganar La set de batalla Bayblade Burst Quadstrike Thunderhead Es hora de jugar Regístrate en campeonato nacional Bayblade.es ¿Aburridos? ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Que van a esperar! ¡Todos a bordo! ¿Y tú? ¿Qué has hecho hoy para divertirte? Batidos Puleva Un rico vaso de leche Puleva En cada batido Ninguno es más saludable Y divertido Después de una semana llena De deberes y obligaciones Toca divertirse a lo loco ¡Toma ya! Porque los viernes en Boeing Se convierten en Los Loco Viernes ¡Cómo mola! Únete a los personajes Más disparatados de Boeing Para hacerte el viernes El día más loco de la semana ¡Sí! ¡No faltes! ¡Por supuesto! Estás invitado A los Loco Viernes Hoy En Boeing ¡Splatoon 3 sigue creciendo! ¡Ya está disponible La temporada cálida! Un buen puñado De nuevas armas Mapas Y actividades La mar de frescas Os esperan Como los nuevos eventos Cooperativos Para disfrutar Con amigos ¡Splatoon 3! Solo para Nintendo Switch Aquí jugamos todos Los Thunderman En Boeing